Y mira, continuando con el tema de edificios históricos en nuestra ciudad o digamos, pues con cierta trayectoria, pues recordemos el caso de la sociedad Manuel Acuña, que ahora está recién estrenado como estacionamiento, fue habilitado donde, pues ya ve ustedes en estas imágenes que va a conservar la fachada del emblemático edificio, aunque se aprecia la verdad que muy poco, pues está tapizada de lonas que anuncian que ya es un área de aparcamiento. Esto fueron trabajadores del lugar quienes confirmaron que los nuevos dueños querían tener este gesto de amabilidad conservando la fachada, pero al transitar por ahí poco o nada se percibe que el sitio que albergó tantos bailes, eventos deportivos, conciertos y sorteos del servicio militar, pues se encuentra en estas condiciones ya funcionando como estacionamiento. El estacionamiento centro cuenta con más de 100 cajones en los que los visitantes del primer cuadro de la ciudad podrán dejar sus vehículos pagando por ahora 15 pesos la hora sin prisas, pues estará funcionando las 24 horas del día. ¿Qué le parece a usted otro edificio que bueno, ya no existe? Pero mira, qué amables ellos. La amabilidad durante todo. Qué amables resultaron. Dicen que conservan la fachada, la fachada original de la cuña, pero la cubren con lones, entonces no se ve de qué sirve que la... Pues así las cosas. De qué sirve que la conserven. Pero bueno, pues ya es un estacionamiento y hay que decirlo, hacen mucha falta estacionamientos, pero estacionamientos bien equipados y con suficiente infraestructura y con suficiente seguridad. Que cobren dignamente también. Y que cobren dignamente porque los precios son verdaderamente mucho muy altos. Y ahora que entre en vigor ya todas las modificaciones del Paseo Capital, con mayor razón van a hacer falta más estacionamientos. Hay que regularlos, ciertamente.